Ella prefiere un tipo rico, aunque mi amor no le dena Que mi amor quiere, si no es un culo, pero no hay un beso para contar Con el cerebro, cuando un hijo me ha hecho un pedido de fran Una racha, no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Casillas, para dar una patrocina y pensar Internacional, conejos, en la tuya de mi planeta Internacional, conejos, en la tuya de mi planeta Internacional, conejos, en la tuya de mi planeta